Hoy en chichichisme youtubero fresco, Luisito Comunica empieza a cansar Juan de Dios Pantoja defiende a Kimberly de los haters Kim Loaiza le está copiando a Kenya Oz Y Tim Fenix son unos mentirosos Eso es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 bueno Hola, ¿qué tal, vieja chichimosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante interesantes Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con esta noticia de que Luisito Comunica ha estado empezando a cansar? ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es lo que está pasando con Luisito Comunica? Pues bien, resulta ser que Luisito Comunica está apareciendo en la gran parte de los videos Así es de todo YouTube porque si no se han dado cuenta ha estado apareciendo un anuncio del señor Luisito Comunica promocionando el Huawei No sé qué modelo es, pero está promocionado Lo interesante de esto es que Luisito Comunica está apareciendo en estos comerciales Cuando él en su video dijo que no era ninguna promoción que él estaba haciendo a Huawei Cuando eso todo deja en evidencia de que sí, ¿no? O sea, está teniendo comerciales, está haciendo spots especialmente para esa marca Inclusive hay fragmentos de su video en donde pues lo ponen tal cual la marca de Huawei como anuncio Así que eso está claro que es una promoción, ¿no? Pero sin embargo, eso no es lo interesante Sino que lo interesante es que como les comento, Huawei está dando una promoción impresionante Está pagando por publicidad muy, muy masiva O sea, vemos especialmente en varios videos de como el anuncio que nos sale es sobre el Luisito Comunica promocionando el Huawei Lo cual nos ha dejado hartos a muchos de nosotros A mí ya me cansó la verdad un poquito Así que pues bueno, eso es en cuestión de lo que sucede, ¿no? Ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre Juan de Dios Pantoja Y resulta ser que el mismo Juan de Dios empezó a defender a Kimberly Loaiza de los haters ¿Por qué? Pues bien, resulta que Kimberly Loaiza es la TikToker número uno de México Con más seguidores en la plataforma de TikTok Entonces pues Juan de Dios Pantoja empezó a hablar sobre este tema Y mencionó varias cosas de como los haters empiezan a decir que no se merece eso Que realmente Kimberly tiene esos números porque ya era conocida de antemano Y sí, eso es cierto Pero también si no hiciera cosas buenas Kimberly en su TikTok Pues las personas simplemente no las seguirían, ¿no lo creen? Si no fuese interesante Sus videos, por ejemplo, el otro día vi un TikTok en donde ella se subió en la puerta ¿Sabes? O sea, se subió en la puerta y se puso de cabeza O sea, eso está como que WTF Entonces pues me imagino que sí Sí se tiene que merecer ese número en TikTok Porque está siendo constante Sube cosas curiosas, interesantes Así que bueno, eso es lo que en cuestión está pasando Y esto fue lo que dijo Juan de Dios Pantoja respecto a eso O sea, si a Kim le va bien, yo me siento contento Y por cierto, les quería agradecer por todo el apoyo que nos han dado en TikTok Porque para mí si le dan apoyo a Kim es como si me dieran a mí el apoyo Entonces nada, estoy muy contento porque la TikTok era número uno de todo México O sea, más seguida Y sí, a lo mejor no es lo más importante, los números lo sabemos Pero no lo pueden negar O sea, sinceramente el trabajo se ha demostrado Estamos haciendo cosas buenas Kim está haciendo cosas increíbles en la plataforma, videos muy buenos Y nada, hay uno que otro ardidito por ahí que Ay, es que ella porque ella era famosa, porque ella es YouTuber Y quiero decirles algo a todas Olvídense de los pretextos, reconocer no es malo Y sinceramente nosotros no es como que vivimos pendientes a Si estamos en número uno o no La verdad, nos dimos cuenta que estaba en número uno Kim por los comentarios de ustedes Porque en los últimos videos de Kim, si no creen, vayan y vean los últimos videos y lean los comentarios Ustedes mismos se han encargado de comentarle a Kim Ay, felicidades, era el número uno de México Felicidades, y Kim me preguntó Amor, esto es real Y yo, a ver, deja investigar E investigamos y nos dimos cuenta que sí Y sinceramente, pues, nada, nos alegramos Y bla, bla, bla La respuesta que yo les tengo es Entonces, ¿por qué otros YouTubers que también están haciendo videos en TikTok Que tienen más suscriptores que Kim Y son más famosos que Kim No tienen los mismos números que Kim en TikTok? ¿Por qué? Porque es como un logro Pero no es tan importante para nosotros de que Ay, hay muchos seguidores y esto, no O sea, realmente lo hacemos como por entretenimiento Para ustedes, para las personas que nos siguen Pero para las personas que dicen Ay, es que era ya famosa De hecho, son YouTubers que tienen más tiempo que Kim en TikTok Kimberly apenas este 8 de abril Cumple 3 meses desde que subió su primer TikTok Y nada, o sea Créanlo, nosotros disfrutamos lo que hacemos Ustedes se pueden dar cuenta El esfuerzo de cada video Hay unos que son de comedia, de actuación De esto, del otro Le echamos ganas Y ahí se dan cuenta Con el trabajo se dan cuenta Es amor, es pasión Y obviamente, pues Nada, la pasamos bien Lo disfrutamos Y agradecemos su apoyo Y si es la número 1 No importa Sinceramente, no es como que Ay, fíjate que O sea, no es algo que importe Si importara Dense cuenta ustedes mismos Yo subiera también videos en TikTok Porque quisiera ser el número 1 O sea, ni al caso Yo he subido 3 videos a mi TikTok En toda mi vida Y no he subido ni uno Y juro, ni a mí, ni a Kimberly Nos mortifica Si tenemos más seguidores que otros O tenemos más likes que otros O sea, eso da igual Lo más importante es disfrutar Lo que hacemos Y es bonito, obviamente Que la gente lo reconozca Obviamente, hay gente como esta Que no sabe reconocer Que pues todo se le hace mal, ¿no? Y a todos le encuentran un problema Porque pues ya traen como que El corajito O traen un problema O todo lo ven como que Con otro chip Con coraje y eso Pero Nosotros sí nos damos cuenta Que es más Las personas Son más las personas Que pues que nos están apoyando Que les gusta Lo que estamos haciendo Y de verdad Gracias a todo corazón Les mando Y bien Ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre Que dicen Que Kimberly Loaiza Le está copiando a Kenya Osi ¿Por qué dicen esto? Bueno Todo pasa por este post Que están viendo ustedes aquí En donde Kimberly Loaiza Dice que extraña Su tinte de cabello rubio ¿No? Por esto fue que empezaron a decir Que le copió a Kenya Osi No por el color de cabello en sí Sino por lo que dijo Porque Tres días antes De que Kimberly subiera Este post La señorita Kenya Osi Igualmente había puesto Una historia de Instagram En donde decía Que extrañaba su pelo castaño A lo que aquí Muchas personas Empezaron a decir Que Kimberly Loaiza Estaba espiando A Kenya Osi Que estaba obsesionada A Kenya Y por eso había puesto eso Cuando A ver Si nos ponemos a ver Las cosas más neutrales Puede ser que sí Que en efecto Kimberly Haya visto su historia De Instagram De Kenya Osi Y ella se haya acordado Igualmente de la época En la que tú Tenías su cabello rubio ¿No? ¿Qué problema habría con eso? Si se supone Que hoy en día Ya no tienen ningún tipo De conflicto Ambas dos Lo que pasa en redes sociales Que se toman como indirectas A día de hoy No sabemos si son verdaderamente eso Así que ¿Qué problema hay? De que Al ver Que una está recordando Cómo tenía su estilo de cabello Antes la otra Igualmente se ponga A recordar Cómo lo tenía Realmente No veo como que Mayor problema En esa situación Yo así lo veo Pero en fin Ahora pasando a este Último tema El cual es sobre El Team Fénix ¿Y qué es lo que pasa? Pues resulta ser Que la cuenta De Exponiendo Abadaboom Sacó unas historias De Instagram Bastante Bastante Interesante Sobre el Team Fénix Y sobre su último video Bueno Recuerdan Primero que nada Los pongo en contexto Recuerdan el video Que hicieron El Team Fénix Con Juan de Dios Pantoja Quejándose De Abadaboom En donde Una de las quejas Que tenían Era que A ellos No les gustaba Que los pusieran A dar toques O que los emborracharan Cuando aquí hay Una gran contradicción Ya que Bueno Ahora si vemos Estas historias De Instagram Que puso la cuenta De Exponiendo Abadaboom En donde dice Ah Pero bien Que se quejaban De los toques Y los castigos Que hacían En Abadaboom Se pasan Cuando en el video De Juan de Dios Pantoja Me parece O en el video De Kimberly En alguno de esos dos Creo que es en el de Juan de Dios Pantoja Empezaron a hacer retos Y les estaban Y les estaban Dando toques O sea Lo mismo Que se quejaban De Abadaboom Ahora lo están Haciendo con Juan De Dios Pantoja What the fuck Y luego dice Ah Pero andaban llorando Porque se les Humillaba En esos castigos Y no les gustaba Embarrarse Ya que Igualmente Ellos decían Que no les gustaba Que les llenaran Las cosas Los mancharan De porquerías En la cara O que en los videos Se aprovecharan De que Una persona Les pudiera hacer algo Para que de esa forma Pues reírse De ellos Pero es lo que Están haciendo En cuestión Ahora que igualmente Con Jukilop De verdad De verdad De verdad De verdad Esto si que es Una mera hipocresía Impresionante También por cierto Quiero aprovechar Este momento Para mostrar Este clip Que hay Sobre Queen Buenrostro En su directo Que dijo Que básicamente Dice Que se arrepiente De haber hecho Público Todo eso De Badaboom Que es lo único Que se arrepiente De eso Porque la gente No debe saber Ese tipo de cosas Tan privadas O sea Eso nos quiere indicar Que en efecto Nunca veremos Las pruebas Que tenían Sobre El Badaboom O sea Se va a quedar así En el aire Pero en fin Hacía como que Saben Como que mi corazón Se acumulara Tanto Y el momento Que hablé Exploté Exploté Y dije Muchas cosas No me arrepiento De decirlo Solo Tal vez Me arrepiento De haberlo hecho Público No me arrepiento De que sea mentira Porque no fue mentira Nada de lo que dije Solo me arrepiento De haberlo hecho Público Porque hay cosas Que Se tienen que mantener En privado Hay cosas Que no es necesario Que todo el mundo Sepa O Siento que No sé A pesar de que A ti Te expongan No tienes que Exponer A los demás No sé Ustedes que piensan De esta vieja chismosa Ya saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Más importante De todos Estos chismes No olviden De dejar su comentario Para así Estarlos Dando unos corazones O por lo contrario Estar debatiendo Sobre lo que Ustedes tengan Algún tipo de conflicto Oye oye Espera Antes de que te vayas Quiero recordar Que si te gustó El video No olvides Dejar tu like Porque de esa forma Me ayuda Espero que Youtube Recomiende El video Con las personas Que considere Que le pueda Interesar Mediante su algoritmo O también Pueden darle like Para que de esa forma Yo sepa Que les gustó El video Y pueda seguir Motivado Para seguir Creando Más contenido De este estilo O también Si gustas Me puedes Tú apoyar Compartiéndolo Con las personas Que consideres Que les pueda Interesar Alguna de las noticias Que vimos En este video Pues puedes Compartírselo Sin ningún problema Ya sea A través De alguna red Social Que tú Conozcas Que puedes Compartírselo A esa persona Pues Mándale Simplemente Este video Y pues De esa forma Va a estar Bien informado Y también Ustedes Pueden estar Bien informados De todo lo que Hablamos En este canal Si se suscriben Justamente En la parte De aquí abajo No sé Por aquí Creo por acá Pueden suscribirse Y también Activando la campanita Les puede llegar La notificación De que acabo De subir Una nueva Noticia O chisme De su youtuber Preferido Así que pues Eso es todo Por mi parte Yo los termino Hasta en un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal!